La vuelta a Colombia llegó a Tocan Sipá con festejo para el Colnago gracias a Luis Carlos Chía en el sprint y un nuevo líder en la general como Brian Gómez. Con él se encuentra a esta hora Diego Sandoval. Buenas tardes y adelante. Hola Felipe, televidentes de Antioquia Noticias. Buenas tardes, un saludo especial. Acaba de culminar la segunda etapa de esta vuelta a Colombia y precisamente estamos con el nuevo líder de la competencia, Brian Gómez. Brian, no se le dio la victoria de etapa que imagino que era lo que buscaba hoy, pero es el nuevo líder. ¿Qué se siente? Bueno, la verdad arranqué con las ganas de llevarme la victoria y sabía que si la obtenía iba a ser el líder. Bueno, nos hemos quedado cortos, pero esto es un premio al trabajo duro que he realizado con mi equipo y el trabajo que realizo todos los días. Es una etapa bastante complicada porque tuvo lluvia y también esos premios de montaña y uno en el sisga al final, que de pronto a ustedes les podía costar el ritmo que impusieran los escaladores. Sí, la verdad mitad de carrera en uno de los premios de montaña no la pasé muy bien. Tuve una pequeña crisis, pero me mantuve tranquilo y lo pude superar. Me he sentido muy bien, la condición mejor a cada etapa y bueno, estamos muy contentos de dejar el nombre de nuestros patrones en alto. Bueno, es el líder. Ahora, ¿qué se plantea para las próximas etapas? ¿Hasta cuándo piensa poder aguantar? Bueno, yo creo que mañana sería muy bonito poderlo sostener. Es una etapa complicada, pero bueno, dejaremos esto a manos de nuestro técnico. Él es una persona muy táctica y bueno, vamos a esperar primero disfrutar este liderato y bueno, ya pensemos luego en mañana. Gracias, felicitaciones. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Brian Gómez, el nuevo líder de esta vuelta a Colombia, corrida a la segunda etapa. El segundo ahí entonces en la clasificación general es Óscar Sevilla, ahí todavía muy pendiente. Y ahora el Team Medellín descansa un poquito de lo que es cuidar ese liderato y de pronto perseguir mañana en la fracción que sigue. La tercera que nos llevará hasta Ibagué. Felipe, usted tiene más información en el estudio. Muy buenas tardes.